Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Ambos sufrirán decepción, pero no durará mucho Son cuestiones usuales en las relaciones sentimentales No hay que alarmarse, no hay que pensar que a partir de esto la relación se acaba No es así Si eres hombre Muy por el contrario Hay la posibilidad de nuevas ilusiones entre ustedes Esto quizá sea solamente producto de un malentendido Y que no hay que tomar de manera tan tremenda, tan literal, tan definitiva Hay espacio para el amor, como no Si eres mujer Después de esta situación, quizá tu poder dentro de la relación aumente Claro que no se trata de ver las cosas de esa forma Hay que ser más igualitario, más equilibrado, más justo No se trata de que yo mando todo de veces, no Así que si percibes que tu pareja cede terreno No lo tomes como una situación que debes aprovechar y exprimir al máximo El amor es mucho más que eso Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti, Géminis Debes tener mucho cuidado de las personas con las cuales haces negocio Hay gente que es muy deshonesta y quizá aún no han mostrado su verdadero rostro Hay una careta delante que impide ver cuál es la verdadera faz que poseen Cuáles son sus verdaderas intenciones Investiga un poco más Exige algún tipo de estados financieros que revelen la situación Toda herramienta necesaria para analizar dónde estamos y a dónde nos dirigimos No te vas a arrepentir de ejercer ese tipo de control Solteros de Géminis esta semana, los que están solos no tienen pareja Te preocupas de manera excesiva por tu situación de soledad Y esto no hace más que llenarte de angustia De malos sentimientos De decaimiento que te impide mostrar tu lado más amable Más agradable Más conquistador Si eres hombre, rápidamente tienes que cambiar No te puedes dar el lujo de sentirte de esta manera Estar abatido, vencido, derrotado Porque viene una oportunidad como nunca antes has tenido en el amor Si eres mujer, recuperándote Encontrándote de nuevo contigo misma Allanarás el camino para el amor Porque hay una persona muy cerca que tiene mucho interés en conocerte Y luego ya veremos si hay posibilidad de algo más Por lo pronto hay el interés Que para cómo estamos Pues ya es bastante Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana Hay muchos intereses creados al interior de tu centro laboral Mucha gente que está buscando obtener beneficios, privilegios, ventajas Pero no de la manera correcta Ese es el problema Y eso es lo que tienes tú que resolver No sea que termines siendo tú víctima de cualquier tipo de jugarreta Con tal de sacarte del camino Tendrás que defenderte Y defenderte muy bien Porque esta gente es astuta Sabe bien lo que hace Saben cómo actuar sin dejar huella Esto te dejaría totalmente desarmado frente a la autoridad Porque no podrías decir Oiga mire Este está haciendo tal cosa indebida No quedaría rastro Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este vídeo Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento